Quiero extenderles un afectuoso y cálido abrazo a todas las familias ecuatorianas. Al finalizar el 2022, esta es una gran oportunidad para agradecerles por todo el valioso e importante trabajo que realizan día a día para el crecimiento económico y productivo del país. Sin ustedes, construir un Ecuador más próspero, inclusivo y justo, no sería posible. Bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lazo Mendoza, se han tomado decisiones oportunas y sostenibles. Les quiero contar algunos logros que se han concretado durante este año. Transformar la salud. Esta es nuestra meta principal como gobierno del encuentro. La telemedicina ya es una realidad en Ecuador. Entregamos la normativa de historia clínica electrónica para su puesta en marcha con planes pilotos, iniciando en el Hospital de Calderón y en el Centro de Salud de Nane Galito. Actúa con velocidad. Es la campaña para evitar la muerte y la discapacidad por los accidentes cerebrovasculares. Hemos capacitado a más de 2.200 médicos, enfermeras y personal de salud. Vamos a salvar muchas vidas. Todos los ecuatorianos tendrán agua segura para prevenir enfermedades no transmisibles, gracias a un convenio de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones. En los próximos años, Ecuador será un referente en temas de eliminación y control vectorial de enfermedades como el Chagas y como la malaria, con el acompañamiento de organismos como la OMS y la OPS. Y cerramos el 2022 con una importante visita de una delegación de la Universidad de Harvard que apoya el programa Cirugía Segura en Ecuador y en la región. Por disposición del señor Presidente, se conformó el Gabinete Sectorial de Salud y nos hemos reunido en 16 ocasiones en 10 ciudades diferentes para dar seguimiento a las acciones que se realizan para mejorar el abastecimiento, la infraestructura y la calidad de atención en salud. En este nuevo año, nuestro compromiso sigue firme. El equipo de la Vicepresidencia de la República trabajará en territorio, recogiendo las necesidades ciudadanas y mediante soluciones prontas y efectivas para contrarrestar, por ejemplo, los índices de desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna, desde la construcción de políticas públicas adecuadas. El 2023 será el Año de la Salud Mental. La salud es un derecho fundamental. Ustedes, ayúdenos a cuidarla. Mantengan las medidas de bioseguridad y completen sus esquemas de vacunación. Les envío un cariñoso abrazo y que el 2023 sea un año de cumplimiento de metas y objetivos. Les deseo un año saludable.